Muy buenas, hoy traemos setas rebozadas, un plato super fácil que está buenísimo Quedaos a verlo que empezamos Pues lo primero que vamos a hacer es coger las setas y las vamos a lavar un poquito En nuestro caso ya las hemos lavado con un poquito de agua y les hemos pasado una servilleta Una vez que ya las tengáis bastante limpias vamos a empezar a preparar lo demás Vamos a coger el pan rallado y le echamos un poquito de perejil Esto le va a dar un toque espectacular También lo venden ya muchas veces preparado Lo podéis comprar directamente el pan rallado con perejil Y un toquecito de ajo Esto sí que con un poquito más de cuidado Y lo removemos todo bien Esto luego le va a dar un extra de sabor Así que con esto ya tendríamos preparado el pan para el rebozado de las setas Ahora también hemos cogido tres huevos y los hemos batido y los hemos dejado en el plato Para ahora cuando emparemos las setas Entonces una vez que tengamos preparadas estas dos cosas vamos directamente a ir poniendo el aceite Como tenemos ya el aceite calentando Mientras tanto lo último que tenemos que preparar es un plato con un poquito de vapor absorbente Para ir sacando aquí directamente las setas Pues una vez que el aceite ya está bien caliente vamos a empezar a empanar las setas Cogemos la seta y directamente al huevo Así que se impregne bien Y al pan Así, suficiente Y directamente para adentro Repetimos Un poquito de huevo Y el pan Mientras tanto hay que ir vigilándola para ir dándole la vuelta No echéis a la vez más de tres o cuatro Porque si no os bajaría mucho de golpe la temperatura del aceite Y lo empezarían a absorber Y vamos con la última Estas como son grandes pues con tres nos puede valer Lo dicho, no echéis más Que si no os baja muy de golpe la temperatura del aceite Mientras la hora van parando el resto Vamos a ir dándole la vuelta Mirad que doradito que se ha quedado Que maravilla Una vez que también esté doradita por abajo La vamos sacando Y la vamos a poner en el papel absorbente Una vez que la saquemos dejamos nada Diez segunditos que se recupere un poquito el aceite Y echamos más Ya hemos sacado la segunda tanda Estamos dejando que se recupere otra vez el aceite Y mirad que pinta que van teniendo las setas Un espectáculo de verdad Y ya estaría Así que simplemente ya lo dejamos enfriar Y lo vamos a emplatar Pues así han quedado nuestras setas rebozadas Las vamos a acompañar con un poquito de mayonesa También lo podéis hacer con un poquito de alioli Lo que más os guste Así que nada Os dejamos los ingredientes en la cajita de descripción como siempre Dejadnos un like si os ha gustado Suscribíos al canal Y nos vemos en la siguiente como siempre Un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!